Hola que tal amigos, soy DarkWareX y estamos aquí de vuelta en DinoCraft Y que vamos a hacer... A ver si Tyra no me interrumpe otra vez Pues si, vamos a llevar a Tyra a su nuevo hábitat Y vamos a agarrar esto, vamos a hacerlo así de una vez porque quiero poner a criar a los carnívoros que me quedan Que en el episodio pasado puse a los herbívoros Y todos nacieron, nada más que al paso del tiempo al parecer el Galimo se murió por alguna razón que no entiendo Porque le quité el agua, no sé, cosas raras del mod Así que Nimos perdimos a uno, pero los demás están vivos Así que ahí están en los Spawn Chunks ¿Por qué están los Spawn Chunks? Pues para que no se descarguen y sigan en memoria y así los Dionsaurios puedan seguir creciendo Tyra creo que ya sabe que la vamos a mover y pues anda así de inquieta A ver Me gustaría tener un hacha Porque me incomodo estar así A ver, con la mano es más tardado así Aprovechamos que tenemos dos hachas de diamante Garganta ya estoy bien Nada más que estoy un poco Remanente aún lo que queda, vaya Pero nada grave Vamos a hacer así Hay una, hay Bueno, lo he pensado Tengo dos formas de llevar a Tyra Una, la divertida Para mí no, pero para ustedes será divertido Y dos, la tranquila La divertida ¿Cuál es? Pues agarra una cuerda O carne Y hacer que me siga Es la aburrida Y es la que prefiero Y la divertida es Que guarde mis cosas Que gasten mis niveles Y Hacer que me persiga Y me imagino Que les gustará La parte divertida Así que dije ¿Por qué no? Vamos a hacer la parte divertida Ay, esto no me va a gustar mucho A ver Ya quiero guardar mis cosas Antes que nada Vamos a gastar estos niveles Encantando el pico Vamos a ponerle ¿Qué le ponemos? Taladril Taladro y drill ¿Qué es en inglés? Olvídalo No soy muy bueno con los nombres Por eso no les pongo yo A los dinosaurios nombre Y pues hace cuántos niveles Tengo 15 Pues ya que Eficiencia 2 Bueno Ya que Ay ¿Están listos? Chicos Ah, también otra cosa Que de huevos de Pascua Pero eso lo haremos después De que haga esto Acabamos con esto una vez ¿Quieren? Ay Taira Hija mía Ay Dios Qué miedo Ay Es que si le pego Me va a matar De un golpe A ver Taira Esto lo hago por tu bien Vámonos Taira ¿Me persigues o no? Taira Está como que ¿Qué? ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué? A ver Sal de ahí Ay Y se me bugue el cuerpo Por alguna razón A ver Taira Que necesita Que necesita llevarte a tu lugar Y quiero que sea rápido Así que Vámonos Taira Ay No me hace caso Desde la Bueno La parte divertida Ya pasó Vamos a hacer la parte Aburrida Necesito cuerda Y su carne ¿Qué es esta? Vale Vale Lo siento Lo siento No lo vuelvo a hacer Pensé que me perseguiría Pero ya que A ver Agarramos esto Ven Taira Ven Te voy a dar un paseo Ven Ay Dios Muy grande Acabes Dios No, no acabé A ver Necesito el pico Y mejor hago de día Porque esto se va a poner feo de noche Ay No se pierde lo del creeper Que entró a mi casa Y se escondió Ahí atrás Se me subió un bicho Si no lo vieron Fue muy chistoso No para mí Vale Ahí Necesito esto Bueno No sirvió la idea De que persiguiera Iba a ser divertido Para mí no Porque ya Ya me ha matado Taira Y no me gusta pegarle Ven Ven Vámonos ¿Me sigues? Como pisa bien Esto es muy épico Sacar a pasear A tu T-Rex ¿Cuándo has hecho eso en la vida? No, ustedes no Uy no, se cayó Uy no, se cayó ¿Qué hacemos? Taira ¿Ahora cómo sales de ahí? A ver Dios Taira está ahí como ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Taira, ven Ven ¿Puedes salir? No O ya te hay que abrir más Las vacas se me van a escapar Pero luego las recupero O si no las mato a todas Ven Taira Salte de ahí Se me acabó la cuerda Vámonos Dios Sabía yo que esto iba a pasar Que algo así que se iba a caer dentro O O yo qué sé Al menos no me destruye nada Es bastante Cuidadosa con eso Vámonos En F5 Porque es más épico Vean eso Buena chica Buena chica Vamos Vamos con cuidado Que te dices de puente A ver si cabías Y si si cabes Uff Menos mal No quería que se cayera Eso ya iba a ser Muy problemático Vamos Vamos Sígueme Sígueme A ver te voy a comer Ven 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 Te rompió la cuerda Ven Ven Sí ya sé que estás ansiosa Por ver tu nuevo hogar Pero no es por ahí Es por aquí No ese no Ese es para un carnívoro Que ya verán cuál es Y por allá Hay otro Para otro carnívoro Pero la de Taira Es este A ver si cabe Porque no le calculé bien el espacio ¿Cabes? No cabe ¿Verdad? No se cubo Pero se cayó Ay Dios Listo ya está Uff Uff Bienvenido a tu nuevo hogar Taira Ay A ver Me debe de comer Come, come, come Ya, ya comió Te matas oveja Bien Está entrenada Bien Tenemos a nuestro A nuestra pequeña T-Rex En su casa Su nuevo hogar Es este Muy chulo ¿Verdad? Es un bug De iluminación Por cierto Se volvió a traer comida Porque iba a morir Lo sabía Pero bueno Bueno Bienvenido a tu nuevo hogar Taira ¿Cómo te sientes? Está un poco Lo mismo está un poco bugged A ver A ver Te alejo del borde Vale Pasejate por aquí Este es tu nuevo hogar Conócelo Siéntete cómoda Cómete a los animales Si quieres Se metieron Porque sí Es bonito Tienen que admitirlo Un campo de girasoles Árboles gigantes Aún faltan más Por poner Quiero ponerle más De estos árboles gigantes Porque quedan bastante bien Es muy épico ¿Verdad? Ya te voy a tomar una foto Así como estás Bien Nuestro T-Rex Bueno Nuestra T-Rex Ya está en su hogar Nuevo Y en mi casa Va a haber más tranquilidad Ahora Bueno No No sé Ahora vamos a darle A los Demás Carnivores Y ¿Sabes de qué? Me di cuenta Que no puse el cronómetro Muy bien Dark Es muy listo Como siempre Siempre se te olvida algo Ahora que estamos por aquí Les voy a mostrar Que añadí unas cuantas cosas Al Falcon Y luego le quité Lo de los mobs Porque no servía para nada Y le añade este cofre Que sirve bastante bien Para llevar cosas Que no voy a explorar De hecho fui a explorar Y me encontré varias cositas Aparte de esto Los juegos de Pascua Ya se me escaparon Todas las vacas Ahí me lleva A ver Encontré Un spawner de arañas Al fin Gracias Y tengo las coordenadas guardadas Pero no creo que dé tiempo De ir hoy A lo mejor vamos Al final Con el Falcon Para que sea más rápido Y les muestro Que está Estaba en una cueva Muy abierta Y entré por curiosidad Porque estaba buscando fósiles Y me lo tope así De repente dije En serio En serio Estaba tan cerca De hecho Está cerca Del área Del área De los herbívoros Pues eso me sorprendió Tanto Porque por ahí Aparecí Y no lo vi ¿Qué más? Ah sí Encontré Una aldea También No está muy lejos Bueno Perdón El corte Es que Pues eso De no grabar Solo Pues en casa Pues eso Entra gente Y tienes cabriles No puedo estar Encerrado aquí Así que ¿Qué iba a hacer? Ah sí Iba a devolver Los animales A su lugar No sé por qué Hay una hoja Suelta A ver Hagámoslo De la forma Rápida Quieren Porque tengo Cosas que hacer A ver Vaquitas Vaquitas Vénganse Para acá Antes de que Las mate Por escaparse Les tengo Piedad Les tengo Compasión Aunque sea Por escaparse Ya es Demasiado A ver Ahí Los que no se metan Morirán Y serán mi cena ¿Entendieron? Y tú No se quedes afuera Ni quiero saber Vale Fuera Digo adentro Para acá Ven Orale Vénganse Se los voy a dar de comer A los carnívoros ¿Entendieron? No verdad No porque son tontos A ver tú Ya Bueno ya que Ahora Aquí va a ser Aquí va a ser Así Esto Es hora de Crear vida Este El paracetarion Ya está ahí En la zona De los herbívoros Así que no es necesario Que cría otro Por emergencia Por si se muere El otro A ver Necesito Esto Y Vamos a hacer Eso No sé por qué Cogí mis cosas Porque necesito Morir en ese Con el Tilosauros ¿Por qué? Porque pues Le doy de comer Mi cuerpo Y así Lo domestico Así Eso lo aprendí Así de De experiencia Y de hecho Nada necesito Uno Porque creo que Con dos Se van a pelear Eso no Ahí Bueno y por si se va a romper Así que vamos a A conservarlo El Tilosauros Se murió Tiene tendencia A matarse Porque se salía Se ponía a saltar Aquí de Estas vallas Que estaban hasta aquí Se salía Y pues moría asfixiado O se mataba De un salto No sé por qué Así que tuve que Cerrar todo esto Así Y poner el cristal Aquí Para que se vea un poco Y hacerle entrar aquí Bien Entonces vamos a poner El Tilosauros A criar Me da un poco de miedo Estar aquí La verdad Debería Meterle una vaca Aquí En lugar de De a mí De hecho Voy a salir Antes de que nazca Ya lo pensé mejor Ya lo pensé mejor Déjenme salir Ay Dios Uf Que escuché Que algo se rompía No Me voy a ahogar Déjenme salir Déjenme salir Por favor Ya lo pensé Ya lo reconsideré No No querrame Con mi cuerpo No 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 se rompe Dios Ay Ya que De hecho Ni sé cuánto tiempo Tengo Ya nació Me está matando Ay Dios Esta es película De terror No Eres peor Que Basilio Me haces Sufrir Al menos Basilio Rápido Ay 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 Espero que Estás contento Contenta No sé que seas Vale Y por favor No hagas lo que es De tus Antecesores Que se murieron Vale Uno menos Faltan Los demás Ah vale Perdón el corte Pero pues eso es lo mismo La inexplicación Cada vez que estoy grabando Tiene que pasar algo Con lo que tengo que cortar Pero bueno Sigamos Nos quedan Pocos minutos Así que Hagamos esto rápido Ya lo tengo en orden Así que Vamos a empezar Con este El viejo hábitat De Tyra Que será para Los ¿Qué? Carnotaurus Son dos Así que Me imagino Que no son muy grandes Me parece que no son muy grandes Tanto como Tyra Así que Debería ser suficiente Este espacio Para que nazcan Sin ningún problema Ahí Vamos a poner Los huevos Y nos vamos Porque Quiero ponerlos Todos de una vez Antes de acabar El capítulo El siguiente Es El Ovirraptor Que Iba a poner aquí El Dilophosaurus Que es este Pero Son dos Así que No van a caber Y Vamos a ponerlo Aquí mismo Ahí Y nos vamos Espero volver Y verlos a todos Vivos Porque Ha pasado Que dejo Los huevos Y de repente Ya no están Así Desaparecen Por ahora Va bien Espero A ver Siguientes Tengo que ir hasta allá A ver si me da tiempo Tenía la carne A la mano Pero Creo que va a ser Este Fuera de cámara Que los alimente A ver El titanis El titanis Es allá arriba Con sus otros Hermanos Pollos Que ya crecieron Ya están grandecitos Y creo que Creo que También los puedo Montar Como Para pasear Pero Nada No 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 encuentro Aún la manera A lo mejor Aún no está Incluido en el mod O sea Esta es la opción Pero aún no está Saben Este Disponible Titanis Les traigo Otro Ay Que pusiste Por accidente Ya Lo bueno Esos Poyotes Que traen Allá Estamos Bastante Tranquilos Y no Hacen ruido Ya Por ahora Los más tranquilos Que menos Problemas Han dado Siguientes Herrerasaurus Y Dilophosaurus Que son Hasta ahí Donde está Tyra Esos que Mostré Antes Y vamos El último Va a ser El de Inosuchus Que es el Cocodrilo Gigante Pero Tenemos que ir Hasta el Pantano Y en eso Vamos a Agarrar Falcón Ya Lo Ya le metí Con combustible Así que No debería Pasar Nada O si no Me matan En el Camino Porque nada Tengo Esta Armadora De Oro Que agarre Ovidios De araño Dos arañas Donde estaban Cuando Estaba buscando Hilo Donde Donde estaban Malditas arañas Bueno A ver Estuvo ahí Uy No tienen textura Bueno A lo mejor No estén Los dinosaures Yo creo que Si Me acuerdo Me acuerdo que Cuando checaba El mod Antes de Empezar La serie Aparecían Todos los dinosaurios Pero que no Tenían textura No No lo sabía Bueno A ver Siguiente Así Así Rápidamente Los zombies No molestan Tanto Porque los puedo esquivar Así A lo ninja Oh Ahí llegué Toma dos Llegué Ahí Todo Ahí Bien Serían Todos Me falta El de Inosuchus Tu 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 ¿Qué es? Si corto aquí Y hasta que llegue El pantano Nos vemos ¿Sale? Bueno Vamos a acabar El video En el pantano Así que Vamos a darle Uy ¿Por qué tengo semillas? Del combustible Va a ser Un problema Constante Pero ya que Tengo un montonazo De madera Que puedo usar Como combustible Así que No importa Vamos en Falcon El pantano Está Por aquí No está muy lejos Y en Falcon Es muchísimo Más cerca Ahí ya lo están viendo Ese es el área Para el de Inosuchus Que es el último Cardimoro Que vamos a poner A criar Los demás Ya nacieron Ahorita en el corte Nacieron los Dilophosaurus El Herregasaurus El Lobiraptor Y los Carnotaurus Están todos bien Todos pequeñitos Todos bebés Todos chulos Sin ningún problema Lo cual me agrada Bastante Tenía miedo Que alguno De ellos Estuviera buggeado Como los peces También Pero ya vi que no A ver Si puedo Aterrizar por aquí Puedo Alinear Desamblar Eso Eso quería Vale Y tengo experiencia Por aquí Porque No sé No sé si le guste Tanta agua La verdad Puede que no Vamos a ponerlo aquí El de Inosuchus Y con esto Vamos a sacar El video Aunque creo que Ya es bastante Tiempo Por lo que vi Y le había añadido 5 minutos Al cronómetro Por los cortes Pero Pero No debería Tardar tanto Así que Lo vamos a ver Nacer Que aprovechen Que no vieron Los demás Así que aprovechamos Y vemos Y vemos A este Es un cocodrilo A los carnotaurus Les quise dar carne Y no me No me hicieron caso No sé A mismo me comen Si entro A su hábitat Ahora Venga pequeño Te estás tomando Tiempo En el huevo Quizás ya Me estoy mareando Me estoy mareando Venga 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 Que estoy Alargando Mucho el video Y luego Randevisando Tarda bastante Como 2 horas O algo así Cuando me paso De 20 minutos Me gustaría tener El lino Para la mano Pero Unimos ¿Será que Sea en el agua? No sé No debería Porque es de agua Y tierra Así que Debería dar igual Oh Se está moviendo Se movió Un poquito Yo creo Que lo voy A cortar Por aquí Porque ya Va a ser Bastante Así que Me voy a quedar Aquí con el Dinosuchus Nos vemos Hasta la próxima Ya el siguiente Verano Los carnívoros Y seguramente Vamos a empezar La trampa De arañas También Así que Nos vemos Hasta el próximo Miércoles Adiós ¿Algún día saldrá El huevo? No lo sabré Tengo que esperar Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!